Bueno, y es que en el imaginario guatemalteco aún permanecen esos recuerdos del fatídico día, ese 4 de febrero del año 1976. El 4 de febrero de 1976, los guatemaltecos fueron sorprendidos por un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter. 46 años han pasado y aún se cuentan anécdotas del terremoto en Guatemala. El 4 de febrero de 1976, los gatos están ladrando mucho, los gatos están muy alocados, las aves de corral están desorientadas, algo va a pasar. El terremoto duró tan solo 49 segundos, pero liberó la energía equivalente a una explosión de 2.000 toneladas de dinamita. Con una ruptura terrestre de 230 kilómetros, el movimiento telúrico tuvo su origen en los Zamates y Zabal, puntualmente en la parte oriental de la falla del Motagua, la cual forma parte de la frontera tectónica entre las placas norteamericana y del Caribe. Es lo que pasó en el terremoto, en este año yo tenía 10 años y lo que recuerdo es que cuando sentimos que estaba moviendo la tierra, ahí las paredes estaban caiendo y cuando estaban caiendo las paredes empezamos a llorar, porque yo tenía más hermanitos, empezamos a llorar y porque se veían los ríos que llevaban piedras y todo. Y empezaban a llorar los vecinos y todo, porque todas sus casas se habían caído y eso es lo más que recuerdo. En aquel entonces era común la construcción con adobe, lo cual agravó el proceso de búsqueda y rescate, pues todo fue reducido a escombros. Aproximadamente entre dos y media o tres de la mañana, si mal no estoy, empezamos a sentir un movimiento muy fuerte en la cama. Salimos, nos levantamos, salimos inmediatamente de la puerta y lo único que divisamos o vimos fue una enorme polvareda en toda la cuadra. En ese tiempo vivía yo aquí por la iglesia de San José. La religiosidad guatemalteca siempre ha estado presente y aunque la situación era difícil, los guatemaltecos no perdieron la fe. El día domingo 7 de marzo de 1976 se llevó a cabo una rogativa con Jesús Nazareno de la Merced y como anécdota, el agua estaba totalmente controlada, no había facilidad de acceder. Entonces las personas guardaban como oro en paño el agua. No había opciones para estar haciendo alfombras de cerrines de colores fino. Entonces las personas por donde pasó la rogativa, lo que hizo fue regar con agua el paso del Nazareno. En el interior de este templo se resguarda la imagen de Jesús Nazareno de la Merced y tal como ocurrió hace 46 años, el próximo 26 de febrero, en el marco de los 300 años de ser nombrado patrón jurado de la ciudad de Guatemala, saldrá en una procesión de rogativa, en esta oportunidad por el fin de la pandemia. Con imágenes de Luis Eduardo Coco, Alejandro Desquite.